Y de las ONG anticorrupción, que recolectaron firmas para dar fe de su honestidad. Y el día de antes de ayer, una serie de periodistas han firmado para reconocer la honestidad de Gorriti. Son los periodistas Lava Jato, Odebrecht. ¿Qué le sabe Gorriti a todos esos? Para que firmen por la honestidad de Gorriti, ¿cierto? ¿El respaldo? ¿Es algo normal que una ONG tenga que respaldar a un fiscal? ¿Y que las ONG del mundo aplaudan? Son las mismas que ahora están, ¿no es cierto? Atrás de Gorriti. Dicho seis pasos, hay un militante aprista que ha denunciado penalmente a Vela, Pérez y Gorriti. ¿No es cierto? Unisa penal, Rafael Vela, básicamente los está denunciando por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo y propio, previsto y sancionado en el artículo 393 del Código Penal. También en contra de Gustavo y Andrés Gorriti y Lembogen por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo, genérico y previsto y sancionado en el artículo tal y tal. ¿Qué delitos habrían cometido? ¿Puedes traducir esto acá en Cristiano? Bueno, la imputación, como lo comentamos hace un momento, Philip, estaría ligada esencialmente a la posibilidad de que sea un cohecho. Presentan denuncia penal contra los cuestionados Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti. Luis Miguel Calla, ex consejero regional de Moquegua, presentó una denuncia penal contra fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como también el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, tras la declaración testimonial de Jaime Villanueva. Al amparo del artículo 326 del Código Procesal Penal, presentó una denuncia penal en contra de Rafael Ernesto Vela Barba y José Domingo Pérez, Gómez, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, previsto y sancionado en el artículo 393 del Código Penal. También en contra de Gustavo Andrés Gorriti, Allembogén, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo genérico, previsto y sancionado en el artículo 397 del mismo cuerpo normativo en agravio del Estado. La denuncia del citado abogado se sustenta en las comprometedoras afirmaciones que fueron deslizadas por el ex hombre, de confianza de la suspendida titular del Ministerio Público, Patricia Benavides. Según la nota periodística, Villanueva señaló en su declaración que Rafael Ernesto Vela Barba filtró información de carácter reservado correspondiente con la investigación que se seguía en contra del exmandatario Alan García, a Gustavo Gorriti, procediendo luego de ello a buscar el apoyo mediático y cobrar favores al periodista. Refiere el apartado de circunstancias precedentes. En el documento se solicita al fiscal respectivo tener presente el expuesto e iniciar los actos urgentes y necesarios de investigación. José Domingo Pérez tiene las de perder con estas declaraciones. ¿Crees que estos argumentos los hundan? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Estas cosas, el archivo es muy bueno. Yo me acuerdo que cuando lo iban a nombrar a Chavarri, querían que le caiga un meteorito, ¿no? Cuando era un acuerdo de la Junta de Fiscales poner al más viejo. El más antiguo. Correcto, el más antiguo, para que la gente lo entienda. Pero ¿quién era su predecesor? Pablo Sánchez. Cuando usted juró, Vizcarra le hizo un feo, no fue Vizcarra, le sacaron la lengua y había que sacarlo como sea. ¿Se acuerda o no? Así es. Bueno, resulta que cuando nombraron a Pablo Sánchez, salió una nota en el comercio, un diario de propiedades. Señor Graña, Miro Quesada, que después se ha beneficiado con una colaboración eficaz fabulosa. En donde aplaude, ¿no? Pablo Sánchez fue elegido como nuevo fiscal de la Nación del Mundo. Aplaude. ¿Quién está aplaudiendo al frente? Jaime Villanueva. Jaime Villanueva, así. Como una foca, ¿no? Ahí está. La Junta de Fiscales Supremos decidió que Sánchez dirige el Ministerio Público contra la institución de Carlos Ramos Heredia. ¿Usted votó por él? ¿Usted ya era fiscal cuando eligen a Pablo Sánchez? Sí. Ya yo regresaba del Jurado Nacional de Elecciones y voté a favor de Pablo Sánchez. Y el pacto fue que el otro que venía era el más antiguo, Ergo Chávarro. El pacto se genera porque había siempre enfrentamiento entre los fiscales para ver quién iba a ser. Pero se estableció mediante un acuerdo de Junta de Fiscales Supremos que el fiscal supremo más antiguo era el que iba a continuar con él. ¿Eso fue de boca, doctor, o se firmó algún acta? No, eso fue un acuerdo de Junta de Fiscales Supremos con acta. Correcto. Acta firmada. Pero resulta que al llegar Sánchez, esto es el 6 de julio del año 2015, once upon a time, ¿no es cierto? Dice, Sánchez ha recibido el respaldo del IDL y de las ONG anticorrupción que recolectaron firmas para dar fe de su honestidad. Y el día de antes de ayer, una serie de periodistas han firmado para reconocer la honestidad de Gorriti. Son los periodistas en la bajada. Odebrecht. ¿Qué le sabe Gorriti a todos esos? Para que firmen por la honestidad de Gorriti. ¿Cierto? ¿El respaldo? ¿Es algo normal que una ONG tenga que respaldar a un fiscal? ¿Y que las ONGs del mundo aplaudan? Son las mismas que ahora están, ¿no es cierto?, atrás de Gorriti. Dicho sea de paso, hay un militante aprista que ha denunciado penalmente a Vela, Pérez y Gorriti. ¿No es cierto?, denuncia penal, Rafael Vela, básicamente los está denunciando por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo y propio previsto y sancionado en el artículo 393 del Código Penal. También en contra de Gustavo y Andrés Gorriti le mueven por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo, genérico y previsto y sancionado en el artículo tal y tal. ¿Qué delitos habrían cometido? ¿Puede traducir esto acá en Cristiano? Bueno, la imputación, como lo comentamos hace un momento, Philip, estaría ligada esencialmente a la posibilidad de que sea un cohecho. Es decir, si yo lo que hago es someto decisiones a cambio de una prebenda que es ascender, es obvio que estamos ante una modalidad de cohecho. Le digo, no acuses a tal y a cambio de eso lo hacemos o no lo hacemos tal o cual cosa. Usted tiene que denunciar eso de ahí, ¿no es cierto? Por supuesto, estamos frente a un hecho grave, un hecho de corrupción, porque de por medio está habiendo una entrega de dinero. Y yo, cuando hago eso, o hago patrocinio ilegal, o es un tráfico de influencias. Si yo voy y le digo a usted, deje de hacer tal cosa, no enjuice a tal o nombre a tal, o yo le doy esto, ¿cuál sería mi delito? Si yo soy el interlocutor, el intermediario del mensaje. Estamos frente a un cohecho, ¿no? Si hay dinero por medio, ¿no? Claro. El tráfico de influencias también tendría que tener un medio corruptor, por si acaso. El traficante de influencias lo que hace es jactarse de tener influencias para poder recibir también, evidentemente, una compensación económica por usar esas influencias. Ahí le damos la nota. O sea que quien acusaba a la ultraderecha de conspirar contra él, ahora, cuando la torta se le ha volteado, es seriamente acusado de ser él el implacable conspirador contra todos sus enemigos políticos. Que este sujeto, de mirada torva y angurria totalitaria, ahora se gasta la vida diciendo que es víctima de acoso, cuando el Gustavo Gorriti, el embojen, es el acusado principal esta semana de haber atemorizado y acosado a muchos con su gran poder de comisario fiscal, usando a toda suerte de periodistas como simples adulones. Y en medio de toda esta bataola que han suscitado las declaraciones de Jaime Villanueva en Fiscalía, alguien debió avisarle a la hoy muda, a la hoy casi desaparecida Marita Barreto, cuando ideó ponerle Operación Valkiria al operativo contra una presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides, que se iba a equivocar. Alguien debió decirle que ese nombre ha sido, hace 80 años atrás, el nombre de un operativo fracasado. Gracias por ver el video.